Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio Este lugar te sorprendrá, pues te ofrece una extensa gama de sabores y cocinas que van desde los tamales hasta los mariscos, además de diferentes opciones de esparcimiento La Ruta del Ocio Y si andas en la obrera, no dejes de visitar un lugar ya muy conocido Hablamos de Micheladas de Arre La Ruta del Ocio La Ruta del Ocio